Hola, papi. ¿Dónde tú estás? Hace mucho conocido. Aquí en la estufa. Si tú quieres freer a lo que diga que cogemos pa' el 53, pero no es que sale. Hoy quieres chingar conmigo y eso es obvio. Debo llegar cuando salga del estudio. No mando un día en que se dejo el novio. Yo quiero meterte, baby, por mi mano. Yo traigo una moña fuerte pa' matarla. Y una 50 plane si quieres maticarla. Pídeme lo que tú quieras, que no hay para. En mi bro que todo ganta el miedo y para. Dice que él no lo quiere, que a mí me tiene ganas. Y yo solo la llamo, eputirizala. Yo sé que ella es mala, se le ve la cara. Que solo quiere money y que no me ama. Se te ve la cara que anda atrás de mí. Porque ahora yo tengo fama. Pero no estoy en apellame. Cero sentimientos con mujeres malas. Hey, hey. Si tú tienes monchi, tú solo me llamas. Hey. Hoy le voy a dar cuando salga del estudio. Hey. Te lo meto y me voy en la mañana. Hey. Billetes de 100 yo te deje en la cama. Hey. Si tú tienes monchi, tú solo me llamas. Hoy le voy a dar cuando salga del estudio. Hey. Te lo meto y me voy en la mañana. Billetes de 100 yo te deje en la cama. Hey. Te voy a caer en el CV. Esto tiene que ser muy discreto. Nadie sabe lo nuestro. Esto es un secreto. Cuando él se enoja pa' tu cuarto yo me meto. Nadie se da cuenta de lo que tú y yo hacemos. Tu novio se cree que es un ganter. Dile que en la calle yo ando ready. El humo no se ve por los cristales heavy. Ella está dura pero sabe que no sepa acostumbrar porque hay más. Y si quiero quemar, tú solo me vas a llamar. Hey, hey. Que sabe que tú no te puedes aperchar. Porque yo no soy tu ego oficial. Hey, hey. Si tú tienes monchi, tú solo me llamas. Hey. Hoy le voy a dar cuando salga del estudio. Hey. Te lo meto y me voy en la mañana. Hey. Villete de cien, yo te deje en la cama. Hey. Si tú tienes monchi, tú solo me llamas. Hey. Hoy le voy a dar cuando salga del estudio. Hey. Te lo meto y me voy en la mañana. Villete de cien, yo te deje en la cama. Hey. Diablo, pa' mi querido, pa' lo pesado. Tato, mi amor, tú por qué el baño me tiras. Tú sabes que yo estoy disponible pa' lo que sé. Te lo sento aquí. Te lo meto y me cari, tú. Idiota. Gracias.